Los políticos de la oposición y que de oposición que bienvenido a los Estados Unidos a plantear el acuerdo de salvación nacional lo que realmente están planteando es que se le levanten las sanciones al régimen de Nicolás Maduro, inclusive han llegado hasta asomar y a pedir que se le quiten las recompensas que hay por la cabeza de Maduro y los principales jerarcas de la revolución. Ellos han hecho este planteamiento ante diferentes senadores y congresistas de los Estados Unidos alegando que si esto se hace pues permite mucho mejor de una mejor forma la negociación entre ellos y el régimen lo cual es una completa y absoluta estupidez desde mi punto de vista. Para los que me preguntan en las redes sociales que donde leí esa información, esa información no la van a leer en ninguna parte porque si se ponen a ver las declaraciones que dieron que fueron muy escuetas, ellos me dijeron que no iban a dar ningún tipo de información que se iban a mantener callados por el bien de la negociación. Pero es que no es por el bien de la negociación, es que si plantean esto obviamente no van a tener el apoyo que ya no lo tienen de la sociedad venezolana y por demás van a generar aún más rechazo porque nadie quiere que le levanten las sanciones al régimen de Maduro y mucho menos que le quiten la recompensa o la orden de la recompensa que hay en su contra de los principales jerarcas de la revolución como Diosdado Cabello, Tareguel Aixami, Vladimir Padrino, Michael Moreno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta es la intención real de estos elementos y lo que más me llama la atención es que lamentablemente ahí se encuentra una persona pues que en el pasado había visitado los Estados Unidos planteando una salida y así lo llamaron la salida que representaba pues una medida quizás de movilización social para salir del régimen de Maduro y ahora años después, después de haber estado en la cárcel y después de haber montado todo un show y un espectáculo con su detención, ahora está pidiendo que se le levante la sanción y que inclusive se le quite la recompensa a estos delincuentes. Es realmente lamentable, es increíble que pueda estar ocurriendo esto y la verdad es que esta negociación y este viaje solo beneficia tanto al régimen como a los politiqueros de la oposición porque nada beneficia a la sociedad venezolana. Y lo dio con responsabilidad. Ellos van a decir que es mentira, ellos van a decir que no es verdad lo que se está planteando. Ellos vinieron con la clara intención no solo que se levantaran las sanciones sino también de buscar que se le quiten las recompensas que hay en su contra. Afortunadamente los Estados Unidos es un país de leyes donde los poderes son independientes y estas recompensas vienen dadas por el Departamento de Justicia, diferentes organismos que forman parte del Departamento de Justicia, lo cual pues ahí no hay inherencia del Poder Ejecutivo ni puede tampoco el Congreso intervenir. Así que creemos que eso no va a ocurrir porque ya eso está ahí y nadie lo puede quitar ni siquiera el presidente de los Estados Unidos. Pero eso es para que ustedes vean hasta dónde llegan las nefastas intenciones y lo desfachatado que son estos politiqueros de oposición que lamentablemente han perdido el rumbo. Yo creo que lo perdieron desde hace mucho tiempo y lo único que les interesa es mantener el estatus quo. Lo único que les interesa es mantener esa supuesta cara que son de la oposición que le da ciertos o cierto una cantidad de beneficios importantes, pero que no solucionan los problemas de los venezolanos y es por eso que los venezolanos no les creen. Esta es la realidad de este viaje y lamentablemente para nosotros pues no hay una salida real en contra de este régimen, por lo menos impulsada por estos politiqueros de oposición que como todo el mundo sabe pues son colaboracionistas y así lo demuestran cuando piden que levanten las sanciones e inclusive las órdenes de recompensa que hayan contra el régimen de Nicolás Maduro.